Los jardines de la UNEAC en Cienfuegos son de manera habitual epicentro de la cultura del territorio, pero en estos días presentan un panorama diferente a tono con las medidas de aislamiento social que necesita el país. He conocido, contratado con algunos escritores, están trabajando fuerte en la terminación de algunos libros y usted sabe, igual que lo sabe el pueblo de Cienfuegos, tenemos escritores con premios recientes como Atilio Caballero que han sido símbolos de esta nueva usnada de Creadores Cienfuegos que de verdad que están marcando pauta. También en el campo de las artes escénicas hay muchos que están trabajando en proyectos de monólogo. Me gusta mucho lo que están haciendo las personas que trabajan en el clavo, los payasos, es decir, buscando manera y espacio, igual que los músicos, de que la gente tenga una opción desde su casa. Los artistas miembros de la UNEAC en Cienfuegos continúan creando desde diferentes espacios y plataformas. Hay otros que están preparando exposiciones, hay otros que han hecho diseños muy interesantes de carteles promocionales, defendiendo la estrategia que está desarrollando el país que me parece que ha sido muy acertada. Otra de las tareas que asume la organización que agrupa la vanguardia artística de la Perla del Sur es mediar entre los creadores y el sistema institucional de la cultura. La preocupación por algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios que nos han hecho encarar la pandemia desde el punto de vista laboral, la situación de los músicos que afortunadamente fue solucionada en una acción conjunta de las instituciones que representan a los creadores, pero también del sistema institucional de la cultura que ha jugado un papel clave en todo este trabajo que se viene realizando, pero también en las artes escénicas. Sin embargo, todavía algunos miembros de la UNEAC han manifestado su preocupación, sobre todo en el campo de las artes visuales, de las artes plásticas. Ana González Figueredo, Noti Sur. Gracias.